Bruno 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 Volver a los diecisiete Despues de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo, en este instante fecundo Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí Mi paz fue retrocedido, cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente, de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí El amor estorbellino, de pureza original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esperos, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor con su manto, como una tibia mañana Al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando con el serafín, al cielo le puso aretes Y mis años diecisiete, los convirtió el querubí Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí